En el inicio de las actividades por los 50 años de la Feria de Exposiciones Típico-Culturales de Montsefú, un grupo de comerciantes protestaron en los exteriores del Palacio Municipal, en donde se desarrollaba la conferencia y presentación de productos de la Feria Representativa de la Cultura del Mencionado Distrito y de la Región Lambayeque. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Fuera! 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 Jaime William Yontop González, presidente de la Asociación Nueva Pétimo, manifiesta que son cuatro las organizaciones con un total de 79 comerciantes que no van a participar de esta feria y denuncian a las autoridades por el aumento de alquiler de los espacios. Los precios nos han elevado a más del 100% porque en el año 2019 nos costó 17 soles el metro cuadrado. Ahora nos quieren cobrar 35 nuevos soles. Y muy aparte, los espacios nuestros no nos están respetando. Ustedes saben, cuando han venido a Montsefón he encontrado casi toda la avenida Venezuela con stands rústicos de gastronomía. Este año ustedes van a ver, no vamos a estar presentes. Y eso es lo que le reclamamos al señor alcalde, por no habernos llamado, por no conciliar. Hemos tratado por todos los medios de, como lo dije hace momento, conciliar. Pero el señor alcalde salió ayer a un medio de comunicación local a decir que es un capricho. No es un capricho, señores. Porque nosotros estamos pasando por una pandemia y nos estamos reactivando recién. Desde el 2019 nos vamos a reactivar. En lugar de ayudar a los Montsefón, nos están ayudando a otras personas. Pero a nosotros trabajamos solamente entre 15 a 20 días que salimos de nuestros hogares, de nuestros hogares porque no tenemos restaurantes. ¿Cuántas personas son? Un promedio de 80 personas. Somos 79, exactamente. ¿En las cuatro organizaciones? En las cuatro organizaciones. ¿Los ofrecen? ¿Los ofrecen? ¿Los ofrecen? ¿Los ofrecen no van a participar? No, no vamos a participar. Estamos acá, por eso estamos acá, en haciendo este plantón, sin violencia, solamente protestando. Por otro lado, el alcalde distrital, Manuel Pisfil Miñope, descartó tener preferencias con los artesanos e indicó que debido a la pandemia, los protocolos para el evento son planificados. Como los de los más años, hay que adoptar medidas como bioseguridad, limpieza, constante, que eso es lo que nos caracteriza, y eso aumenta el costo, ¿no? Se ha hecho todo un diagnóstico técnico, que se les ha dado a conocer a ellos, el costo por metro cuadrado de 25 soles, de un inicio estuvo en 35, pero llegamos a un acuerdo, a un diálogo con ellos y lo dejamos en 25, que es, creo que, aceptable para que puedan ellos adoptar o tener un espacio y poder vender sus productos. Lo que ellos buscan, de repente, o lo que están buscando en el Festicum, es que se les ceda su mismo espacio de hace muchos años, pero el Festicum cada día o cada año crece, ¿no? O sea, tenemos que planificar ese trabajo. Y mucho es, de repente, su capricho de que ellos les damos el mismo lugar de todos los años.